Esta es la zamba más romántica para mí. Para evitar lo mucho que te quiero, cuando llegue el día ya de aquí a mi lado, déjame soñar, lo sé, que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes, vivir de sueños es lo verdadero, tú lo sé. Paloma de vida, sueño que se hizo realidad, mía por siempre, solo mía, mujer niña y amiga, mía por siempre, solo mía, mujer niña y amiga. Paloma de vida. 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 Paloma de vida.